Adéntrate en una historia como las que te contaban en tu infancia, solo que ahora mucho más real. ¿Dragón en Rusia? ¡Descubre dónde está! Seguramente has escuchado historias de dragones de hace cientos de miles de años, pero en Rusia puedes verlo en vivo y en directo. Se trata de una imponente criatura gigante de tres cabezas, pero para llegar a verla debes pasar por un camino no tan sencillo. Si quieres saber cómo vivir esta aventura, mira el video completo. En Rusia, cuando le preguntan a alguien a dónde va, es probable que responda a Kudikinakora, lo que significa en español, montaña de donde sea. Esto lo dicen para que nadie se entere de a dónde van o cuáles son sus planes. Pero realmente esta montaña sí existe y queda a unos 418 kilómetros al sur de Moscú. ¿Te interesa aprender idiomas? En Russian University estamos sorteando un cupo para un taller de ruso totalmente gratis. Para participar solo debes dejarte un nombre completo, un número de WhatsApp o email en los comentarios. Kudikinakora es un parque de atracciones, pero nada parecido a Disneyland o a Universal. La atracción principal de este lugar es Smeikorinich, o dragón de la montaña. Esta criatura se encarga de vigilar el puente Kalinov, el cual es un símbolo de la frontera entre la vida y la muerte. También habla con las personas, vuela, arroja humo, chispas y fuego. Todos los años este lugar es visitado por miles de personas, tanto rusos como turistas, que van a disfrutar de un día agradable y desconectado del mundo. Puedes hacer picnics en las colinas, tomar fotografías, aprovechar el poder curativo de los manantiales, ver animales en un ambiente tipo safari y mucho más. ¿Sabías que puedes estudiar turismo en Rusia? Fórmate en las mejores universidades del país y al mejor precio. ¿Qué estás esperando? Si deseas estudiar en Rusia, puedes solicitar asesoría gratuita en www.russian-university.com y con gusto le atenderemos. Suscríbete a nuestro canal, deja un comentario y participa en el sorteo por un curso de ruso mensual. Fórmate como un líder, fórmate con la asesoría de RU. Comenta, dale like, comparte con tus amigos y suscríbete. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!